¡Muchas! a partir de fin tercero mejorio adios les gusta les gusta ser polémico y quiero ir a todos luego que vamos a segundos a segundos campana hagamos la lucha libre y no somos intensidad ahora hemos ignoring Esas sonraciones que están organizados. ¡¿Ok?! ¡Hoy a vivir en esa forma más allá! ¡Hoy a volver a la caer que viene a la sini! ¡Ladieva a la sopa! ¡Ladieva a la sopa! ¡Ladieva a la sopa! ¡Gracias! No es nada más que la sopa! ¡Mi hijo antes! es el destino del Poder es el destino del Poder tenemos los padres de lucha y el reino que nos vamos de la destino del Poder ¡Muchas primeras! ¡Canceros! Vamos a hacer una cosa y no se ven a la gente van a responder y no necesitamos un poco más de nada de palabra ¡Muchas! 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 ¡Vamos que no se ven! ¡Vamos a encadenarnos y en llorar las patadas el que toquen los cuartos y medios que va a ser reinar la recha ¡Muchas! 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 Muchas! ¡Adiv�� la pensión! ¡La Paz! ¡Toma! ¡Eso también lo hacía en el pueblo Kichimabandi! ¡Atención, atento! ¡Viva! ¡Feliz! ¡Atención! ¡No vamos a creer! ¡No vamos a ningún lado! ¡Sumir! ¡El que pierda! ¡Se van a chinar de los armas también! ¡Y si no pierdan por las independientes! ¡Más será, cabellera, cabellera! ¡Y mi cabellera! ¡Y el que pierda! ¡Sin a ese! ¡Ojo! 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 ¡Con la que se va! ¡Ojo! 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 ¡Apuntos, Eterno! ¡Apuntos! ¡Los nuevos son! ¡Ausarte! ¡No para que te guste el calor! ¡Apuntos! ¡Ahí está! ¡Apuntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!